¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡No te quedes parado! ¡Hay que intentar llegar a defender! ¡Y si falla, qué! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Jorge! ¡Llegas, llegas, llegas, llegas! ¡Bien! ¡Ahora defiendes! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Fuera, Jorge! ¡Bien! ¡Venga! ¡Ves a llegar a tres canastas, eh! ¡Nadie! ¡Vale! 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 Pues... ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto!